Río Bamba, cuna de la nacionalidad ecuatoriana. Gloriosamente portadora del honor de haber visto nacer al sabio Don Pedro Vicente Maldonado, primera figura científica de la colonia. Río Bamba, solemne y esplendorosa para conmemorar tus acontecimientos. Ciudad orgullosa de lo que fuiste y de lo que eres. Exhibes radiante tus iglesias, cuya arquitectura refleja la representatividad que te concede la historia. Tradiciones y leyendas son parte de tu riqueza cultural, y tu memoria centenaria inflama los pechos de tus hijos. Sultana de los Andes, por tu interior cruza la avenida de los volcanes. Alrededor de tu inmenso valle, luces tu distinción de corazón de la patria. Con nevados que palpitan y hacen correr por las venas de tus suelos la riqueza ecuatoriana. Son tus paisajes pinturas que retratan los colores más intensos que iluminan las pupilas. Provocan admiración, fortalecen el alma y encantan corazones. Asimismo te insertas constantemente en los acontecimientos nacionales. La calidez de tu gente, belleza de tus mujeres, bravura de tus hombres, hacen de cada día un halo de esperanza y de fe para el progreso. Ciudad muy noble y muy leal. Para reyes y vasallos, desde tiempos ancestrales. La nobleza y la lealtad son atributos reales. Así como tu profunda fe religiosa que convoca las celebraciones eclesiales, con goleadas humanas de algarabía y tradición. La sapiencia de tus hijos también da brillo a tu historia. Tradiciones y leyendas. Yaravís y San Juanitos. Jugo de uva y maíz cocido son tu encanto tan variable que satisfacen los gustos del de poncho y de corbata. Río Bamba se prende. Río Bamba vive. Río Bamba invita. Fiestas de abril. Río Bamba 2005. ¡Viva Río Bamba! Ven y disfruta de las fiestas de la Sultana de los Andes. Su cultura, sus tradiciones, sus paisajes y folclor harán que sientas, disfrutes, vivas la hospitalidad de su gente. Linda serrana, Jesús se encuentra. Y tu alma santa de tantas virtudes y tu mirada de tecultura. Cuando estás viendo tu esposo refleja toda la nostalgia del paisaje antiguo. Cuando ríes a ti en tu mirada toda la alegría de la primavera.